Hola amigos, ¿cómo están? Y qué bueno encontrarnos una mañana más hoy en nuestra sección de panadería. Sí, yo sé que están esperando este delicioso pan de dulce de leche. Qué rico, ¿verdad? Pero recuerden que yo siempre, antes de cocinar, pongo en toda mi cocina este producto que se llama Fuera Moscas. Es un repelente efectivo contra moscas. Les recomiendo aplicar el Fuera Moscas todos los días antes de empezar a cocinar. Yo lo uso también en mi casa y cuido la salud de mi familia. Se aplica sobre superficies con una toalla húmeda y lo pueden encontrar en los supermercados o también pueden llamar al teléfono 24 43 11 27. Ahora sí, vamos a ver el premio del día de hoy y venimos a cocinar. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 908 00 2020 y semanalmente tendremos un ganador. ¿Qué puedes escoger entre estos premios? Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden 908 00 2020 y tenemos que apurarnos porque vean la pasta que les tengo lista hace como una hora. Vean cómo está creciendo, ya se me está desbordando del tazón. Vean la delicia. Así les va a quedar a ustedes, van a tener la satisfacción de hacer un pan en casa delicioso. Vamos entonces a seguir la receta paso a paso. Aquí tengo un tercio de agua apenas tibia. Lo voy a poner en el tazón de la batidora. Tengo por acá dos cucharadas de levadura granulada. Mezclamos y para ayudar que este fermento se haga más rápido voy a poner una cucharadita de azúcar. Y así lo vamos a dejar reposar unos 5 minutos. Por este lado, en esta olla, voy a poner una barra, o sea, 125 gramos de margarina anumar. La llevo al calor para que se vaya derritiendo. Voy a poner una taza de leche que tenemos que entibiar junto con la margarina. Recuerden que no les tiene que llegar a hervir. Tan solo necesitamos que la margarina se derrita y con eso se va a entibiar ligeramente la leche. Luego, que la margarina está derritida, apartamos del calor y tenemos nuestro patrocinador del día de hoy, la natilla del prado. Vamos a necesitar 3 cuartos de taza de natilla del prado. Ahora sí, apartamos del calor. Tengo por acá la natilla del prado. Se lo agregamos a la mezcla, que por si no lo ocupamos muy caliente, porque si no, nos va a cocinar la levadura fermentada. Mezclamos y voy a dejar, entonces, como les digo, a que se enfríe un poquito más. Mientras tanto, la levadura termina de fermentarse. Vean cómo está ya la levadura, ya casi. Pero entonces hagamos una cosa. Hagamos aquí una pausa muy breve y ya casi regresamos para poner eso en la levadura. Pero como les dije, cuando ya no vea que tiene humo, sino que está más frío. ¿Está bien? Ya casi regreso. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador. ¿Qué puedes escoger entre estos premios? Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden, 908-00-2020. Viajeros del Sur. Lo invita a la gran excursión Tierra Santa, salida este 22 de octubre. Para más información llame al 22-80-88-88. Vean la levadura ya fermentada. Entonces ahora, esta mezcla que tenemos por acá, de margarina, leche y natilla, vamos a agregarla al tazón y comenzamos a batir. Voy a ponerle también 3 cuartos de taza de azúcar que tengo por acá. Le agrego 6 yemas. Por eso es tan rico este pan, porque tiene mucha yema. Y por acá tengo 5 tazas y media de harina. Vamos a comenzar a agregarla en forma continua. Bajamos un poquito la velocidad de la batidora. Y así vamos a formar nuestra masa igual a esta, que luego la ponemos en un tazón y la dejamos crecer para que la tengan como esta. Ustedes saben cuál es la eterna pregunta que me encanta que me la hagan. Siempre me dicen, ¿ustedes qué hacen con tanta comida? Claro, ustedes están viendo, este pan lo hemos hecho como 4 veces, ¿verdad? Que el tengo listo para presentar, lógicamente el que practiqué, este que tengo adelantada la masa y esta que estoy haciendo. Aquí se lo repartimos a todo el mundo, todo el mundo come. Muy bonito. Y ahora a los amigos de mis hijas, les fascina venir después de la universidad o después del colegio a comer. Aquí voy a cambiar por el batidor de gancho o bien ustedes amasan normalmente. Y si es importante desarrollar muy bien este gluten, por lo tanto voy a amasar 5 minutos. Mientras tanto vamos a una pizca de motivación. Cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones, ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en carácter. Cuida tu carácter, él se convierte en tu destino. Ahora sí, ya está bien amasada nuestra masa. Vean cómo va a cambiar de textura al crecer. Ya pueden apreciar la crecida que tenemos por allá. Y esta, que está recién hecha. La ponemos, como les dije, en un tazón ligeramente aceitado. Para que pueda crecer con mayor facilidad. Ahora, cubro con un plástico autoderible que tengo por acá. Listo. Y ahí está creciendo, ahí está haciendo burbujas. Y aquí es donde les quiero demostrar cómo les va a crecer. Aquí está, la recién hecha. Y la que ya tenemos crecida. Vean qué delicia de pasta. Ahora sí, vamos a apartar esta para que vaya creciendo. Y vamos a trabajar con la que tenemos que apurarnos. Porque ya está más que crecida. Enharinamos nuestra mesa de trabajo. Pasamos la pasta. Y ahora, vamos a amasarla un poquito. Y la vamos a dividir de una vez en porciones para hacer los bollitos. Y luego rellenar. Muy bien, hagamos una cosa. Yo me voy a quedar acá, dividiendo las porciones. Y venimos a formar nuestros pancitos. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020. Y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid. Una tableta. Una computadora de escritorio. Una netbook. O bien, un juego de muebles de sala. Recuerden, 908-00-2020. ¿Qué le parece pasar la Navidad en América del Sur? Pues Viajeros del Sur lo invita a pasarla en Uruguay, Argentina y Chile. Salida el 22 de diciembre. Para más información llame al 2280-8888. Bueno, aquí estoy lista. Hice la mitad de la pasta. Vean que aquí todavía tengo la otra mitad que sigue creciendo. La hice en 24 bolitas. La mitad, ven, aquí están. Son bolitas pequeñitas. Entonces, cada bolita, con nuestras manos enharinadas, hacemos como una tortillita. Le ponemos el dulce de leche o manjar blanco, arequipe o cajeta, como se llaman en diferentes países, ¿verdad? Lo ponemos en el centro. Y cerramos la bolita. Uniendo por acá. Y las vamos colocando en este molde que tengo engrasado, ya se la tenía hecha, una al lado de la otra. Muy rico porque como son pequeñitas, nos van a quedar bien rellenas. Cerramos. Y vamos poniendo aquí. Así hasta tener las 24 y luego hacemos las otras 24. Muy bien, vean dónde acomodé las 24 bolitas en el fondo del molde, ¿verdad? Ahora voy a hacer lo mismo con la otra parte de la pasta y las acomodamos encima de esas. Entonces nos va a quedar como una corona de pancitos. Dividimos la pasta de nuevo en 24 porciones. Y hacemos lo mismo. Saben que, amigos, les quiero contar, aprovechar el tiempo y mostrarles unas fotos. Estuve el fin de semana pasada. Me invitaron nuestra querida gente de Sarcero, especialmente la gente de Copeurizas. Estuvimos celebrando allá. Fue muy bonito porque fuimos de jurado a un concurso de comidas. Todas las recetas deliciosas. Verán las delicias que hicieron nuestras amigas. Y también hicieron el queso palmito más grande. Empezaba 227 kilos. Ahí lo están viendo ustedes. Vean qué delicia. Y el trabajo, ¿verdad? Después estuvimos compartiendo mucho. Nos hicieron un almuerzo delicioso. Aparte de que tuve la oportunidad de conocer ese lugar tan lindo. Porque a Sarcero, pues, desde pequeñito, aún no lo llevan a pasear a Sarcero, ¿verdad? Pero a ese lugar, donde queda Copeurizas, está como a 10 kilómetros de Sarcero. Y es una belleza como todo en esa zona del país. Así que le envío un gran beso y un abrazo a toda la gente linda que nos recibieron, que nos atendieron también y que pasamos un día tan, tan lindo. Me da mucha risa porque cuando veníamos de vuelta, ustedes saben que fuimos con mis papás, fueron mis hijas, fue Tatiana, fue la hija de Tatiana. Y cuando veníamos, la hija Tatiana nos dice, ¿qué día más bueno? Claro, ella lo disfrutó y así con todo el sentimiento lo dijo. Y de verdad, ¿qué día más bueno pasamos por allá? Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ahora sí, ahí les estuvimos compartiendo las fotos. Sigo haciendo yo las bolitas, ya esto no tiene ninguna ciencia, más que ir cerrando, el dulce leche no se salga, para eso presionamos bien la pasta, ponemos un poquito más de harina y vamos colocando, como les dije, las primeras 24 en el fondo y ahora estas encima en forma irregular, no se preocupen. Bueno, esto es muy sencillo, yo me voy a quedar haciendo estas otras, para que ustedes compartan con nuestros patrocinadores un ratito. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios, una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden, 908-00-2020. ¿Quiere conocer Europa? Pues Viajeros del Sur lo invita a esta gran excursión, salida del 20 de octubre, son 27 días, llame al 2280-8888. Bueno, y así tenemos listo ya nuestro pancito. Si ustedes no tuvieran este molde de corona o no los quieren hacer así, no se preocupen, los pueden hacer en una cazoleja también, los van colocando uno al lado del otro, ¿está bien? O hasta en moldecitos también de quequitos si los quieren hacer individuales. Bueno, ahora vamos a precalentar el horno. Siempre tardamos 15 minutos en precalentar el horno. Esos 15 minutos los vamos a dejar crecer. Yo los coloco siempre en una cazoleja, por si acaso crece muchísimo, que a veces pasa, y entonces que no ensucie el horno, sino que lo que, si se derrama un poquito, caiga en la cazoleja. Los voy a llevar al horno, entonces vamos a revisar nuestra lista de ingredientes con Walmart y venimos a presentar este delicioso pancito. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes, por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart, que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para nuestro pan de dulce de leche necesitamos un tercio de taza de agua, dos cucharadas de levadura, una cucharadita de azúcar, 125 gramos de margarina no mar, una taza de leche, tres cuartos de taza de natilla, tres cuartos de taza de azúcar, seis yemas, cinco y media tazas de harina y una lata de dulce de leche de 380 gramos. Bueno, ya salió nuestro pan del horno, estuvo por 30 minutos, como les dije, a 350. Ya hice la prueba del palillo y salió completamente seco. Lo van a sacar, lo van a dejar reposar por lo menos unos 15 minutos, porque recuerden que tienen que el pan como compactarse, ¿verdad? Y vean qué rico, aquí donde salió un poquito de dulce de leche, así queda delicioso. Y no cayó nada en la cazoleja, pero es mejor ponerlo así en la cazoleja por si acaso, sino que perezas, pues tener que limpiar el horno con este dulce, ¿verdad? Lo desprendemos y yo voy a volcar y volcar, o sea, primero vuelco en cualquier plato y luego en el platón de servir para que esta sea la parte de arriba. ¿Qué les parece nuestro pan? Vean, bien alto, y veo que bien que salió, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos esta nueva receta que con todo el cariño se la regalo. Quiero recordarles que para mañana tenemos nuestra sección de cocina familiar que vamos a hacer el cocido de frijoles blancos. Son riquísimos, tienen mucha verdura, es como decir una olla de carne con frijoles blancos, algo parecido. Van a ver qué rico, especial para disfrutar el fin de semana con su familia y amigos. Así que los espero mañana si Dios lo permite. Se cuidan mucho, que Dios los colme de bendiciones, los quiero mucho y hasta mañana. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden 908-00-2020 de la vida. ¡Gracias! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Y quiero contarles que para esta semana tenemos cinco deliciosas recetas. ¿Qué le parece esta carne en salsa de hongos con estas bolitas de puré de yuca? También les voy a regalar un queaque hawaiano, arroz del vergel, pan de dulce de leche y un cocido de frijoles blancos. Recuerden, vivían en tu cocina a las 10 de la mañana acá en Teletica Canal 7. ¡Los espero!